¡Vamos! 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 Cuando se quiere como te dice la verdad es siempre la vida que me aviste con tu voz y niña de ti pero ahora ya no puedo conmigo voy a presionar aunque yo me muera donde yo me encuentro en el lugar de tu alma voy a presionar aunque yo me muera donde yo me encuentro en el lugar de tu alma voy a presionar aunque yo me muera donde yo me encuentro en el lugar de tu alma voy a presionar aunque yo me muera voy a presionar aunque yo me muera en el lugar de tu alma voy a presionar aunque yo me muera y además lo voy a presionar aunque no me muera cuando yo me muera en el lugar de tu alma Mi padre, se llama Diego Me Mieres así de las cumbias a vosotras Si no yo no, Diego Me Mieres así ¡Gonzalo Rico! ¡Gonzalo Rico! No me pides así, pero ves que soy loco por ti No me pides amar, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un dividor tampoco ¡Gonzalo Rico! ¡Gonzalo Rico! ¡Gonzalo Rico! ¡Gonzalo Rico! Es estar contigo siempre y siempre Me hace ahora lo que piensen los demás Es tu y esa la referencia que hay en la iglesia ¿Dónde tú paredes? ¿Para ver qué pasará? Y lo que quiero es estar contigo siempre y siempre Me hace ahora lo que piensen los demás Es tu y esa la referencia que hay en la iglesia Porque tú paredes para ver qué pasará